En este proyecto creemos que es muy importante abrir más canales de comunicación, es muy importante construir puentes de intercambio cultural en las dos ciudades, es muy importante lo que sucede tanto de un lado como del otro y estamos muy agradecidos de que nos puedan acompañar, estamos muy agradecidos por todos esos invitados que vienen desde lejos, Son Monarca que viene de Chicago, Boca Floja que viene de Nueva York, que vienen también a retroalimentar este diálogo y queremos invitarlos para que nos sumemos todos al final de este foro a discutir, a dialogar, a conversar y a reflexionar. Entonces creo que ha sido el trabajo de varios meses, de Viva Flores, de Alejandro, de Alianza Fronteriza, de Peter, de Porjo Paul Caldery y de su servidora para que podamos estar aquí reunidos hoy, haciendo comunidad e integrándonos como las dos ciudades hermanas que somos y bueno, básicamente es eso y espero que se sientan cómodos, que se sientan en su casa y que podamos compartir mucho esta noche. Gracias. Por patrullas de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, con las torretas prendidas, desde que se mete el sol hasta que vuelve a salir. Y he hablado con gente a la que respeto y cuya opinión considero bien informada y me dicen que estas torretas están prendidas todo el tiempo como una herramienta de prevención del crimen. Supongo que la idea es que si tú o yo estamos a punto de cometer algún crimen y en eso vemos las torretas de la patrulla, recordamos lo fácil que es que alguien nos vea, lo fácil que es que alguien nos denuncie, lo fácil que es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestro propósito es incidir en la problemática urbana y sociocultural, específicamente en el espacio público, creando dinámicas mediante materiales reciclados, generar procesos de reconocimiento ciudadano, etc. Algo de lo que hemos hecho en este par de años ha sido intervenciones en la avenida 16 de septiembre con un fotovolto urbano de temática histórica en la Feria del Libro y en el Festival Internacional Chihuahua. El colectivo, independientemente de la interdisciplinaridad, nosotros trabajamos con el factor ciudadano, es decir, a fin de cuentas proponemos algo como ciudadanos y para ciudadanos. Y hago documentales, acabo de terminar la maestría de David Lynch y me enfoco en documentar este tema de la migración, sobre todo ahora migrantes indocumentados. Este fue el documental con el que entré a la maestría de David Lynch, espero que lo disfruten, lo grabé en la frontera de Sunland Park y Anapra en el 2013, el Día de los Muertos. Es venir a acompañar a los muchachos, unirnos con la iglesia que es de este lado, este lado, que aunque estamos divididos, somos una iglesia y sobre todo aprovechar este día tan especial para orar a Dios por aquellos que luchan por llegar a su sueño americano y que pueden morir o que quedan ahí en el desierto sin voz, sin nombre o desapareces. En este día muy especial, este Día de la Padre, All Souls Day, traducionalmente recordamos, por supuesto, a todos esos amados de nosotros que han muerto. ¿Están bien? Claro que sí. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Sí, estoy bien. ¿Qué bueno, madre? ¿Puede que estoy bien? Sí. ¿Están bien? ¿Están bien? Gracias, compañeros, compañeros talentosos y de gran corazón. Como decía Jaime, ahorita estamos aprendiendo nuevos idiomas, ¿verdad? Nuevos idiomas a través de la palabra y de la música y de diferentes tonos, de diferentes lugares en los que todos podemos practicar. que ellos lo mataran lo acepto nos opusimos a su poder y a sus leyes y ese fue el precio pero una vez muerto mi hermano vuelve a ser el niño de todos Beatriz déjame saber que existe un lugar en donde llorarle dame el derecho a abrazarme a una piedra a un árbol sabiendo que allí está y cansarme del dolor hasta que escuche su voz diciendo basta, yo estoy bien tú sigue tu vida hasta reunirte otra vez conmigo Guadalupe en alguna parte debe estar escrito su nombre en una cruz para que los que pasen se quiten el sombrero se arrodillen y pidan por su alma Rosario para eso tenemos nombre y apellido para dejar constancia de que aquí estuvimos y merecemos el recuerdo debe haber una tumba con su nombre Benita tú lo enviaste a que lo mataran sabíamos que no podíamos ganar esta guerra que alguien iba a morir que importa que ellos se llevaran los lagos y las montañas de sal mejor morir juntos todos poco a poco que separarnos así de golpe no pudieron pasar en la ciudad de México ni en Sinaloa ni en Monterrey tuvieron que pasar aquí donde uno puede vivir dos realidades ambas siempre cambiantes ambas grises de un lado de la línea divisoria las consecuencias son inquebrantables uno no tira un bote de Coca-Cola por la ventana por miedo a las carísimas multas eso está bien habla de una ciudad con conciencia ecológica y social impecable pero no es eso también parte del por qué cruzamos la frontera sur nos sentimos más libres sin consecuencias pero eso significa también estar a la merced de los deseos de libertad de los demás y eso está bien y está mal que era asoleada y te acostaste a mis pies ahora me dices que amas las raíces mojadas de una flor que llamas clave si las flores prefieres nomás recuerda que son pronto a la muerte año por año yo las he visto nacer crecer y con el frío caer entre sueños de narcos y cuentos de hadas con la muerte yo jugaba bailando en tacones de plata y en la banqueta quebrada caminaba como princesa entre tu pobreza y mis hermanas gastadas madre como es que todavía me amas un postmoderno y su soñar ser un amante latino para las putas del espíritu inconcluso el incómodo recluso de sus credos en desuso ser el idioma del futuro de este circo taciturno el exótico salvaje que ha logrado arremedarle los modales y servir sus comensales soy yo quien da señales que lo irónico es cagar en esta lucha que camina con pañales bendíceme de verde pa escaparme de la pando después asesinarte verde dólar en el nombre del mocambo buenos días américa meladina y otras rimas zumbando cual su bien este mocambo es un morano en una fría es espíritu sabio sin santo sin salario la peste pa'l cacique y el fuerte pa'l erario nuevo significado pa' este viejo calendario y es que yo tiro pase amor cuando camino por la tierra gritos de justicia van diciendo detengamos esta guerra espera mi gente ya no aguanta más más cansados de avanzar siempre hacia atrás tras latinos unidos haciendo frente lo hacemos porque amamos al hipó pero también porque tenemos compromiso con la gente la realidad de los homicidios con la realidad del impacto de la policía 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 Gracias.